Trabajo Legislativo del Día Los diputados Elmir Palencia, Jorge Ayala, Manuel de Jesús Archila, Felipe Barrera y José Chic se reunieron con alcaldes de dicho distrito y el subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia con el objetivo de fiscalizar la ejecución de proyectos de desarrollo en el Departamento de Guatemala. Asimismo, solicitaron el nombramiento inmediato de los directores de las unidades ejecutoras. El diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Guatemala, acompañado por el presidente de la República, Bernardo Arevalo, el representante de la FAO en Guatemala, la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre América Latina y el Caribe, el titular de la CESAN, así como congresistas y diputados de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, realizaron el primer diálogo iberoamericano político-académico, Alimentación I, con el objetivo de impulsar políticas públicas para erradicar el hambre y la desnutrición en los países de la región y aprobar leyes que beneficien a la población de los países miembros, entre ellos Guatemala. Las diputadas Sonia Gutiérrez, quinta secretaria del Congreso y Andrea Villagrán, los legisladores Adín Maldonado y Vasny Maldonado Alonso, así como trabajadores del organismo legislativo, participaron en la clausura del seminario Orientación para nuevos miembros del Congreso de la República, que impartieron excongresistas de Estados Unidos y la Comisión Bipartidista para la Democracia del Congreso de dicho país, en donde la quinta secretaria destacó la importancia de la modernización del trabajo legislativo con eficiencia e informarlo a través de las plataformas de redes sociales. Para establecer una ruta de trabajo de la mano con los jueces de paz, las diputadas Vivian Preciado Navarijo y Cristabel Guardado de Nájera participaron en una reunión con el presidente del organismo judicial, el presidente de la ANAM y varios alcaldes municipales. Con el objetivo de socializar la Iniciativa 6371, que promueve la Ley de Fortalecimiento para la Restauración de Áreas Afectadas por Incendios Forestales, así como la prevención en el territorio nacional, el diputado Julio César López se reunió con la vicepresidenta de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, el director del Manejo de Bosques de CONAP y autoridades del Ministerio de Agricultura, Conrel e INAL. Para conocer más de estas y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República de Guatemala. Décima legislatura.